Para mañana viernes 14 de enero, intervalos nubosos. Las temperaturas se mantienen con máximas de 21 grados y mínimas de 16. El viento soplará del noreste moderado. En el mar, componente este o noreste. Fuerza 4, marejadilla localmente marejada. La pleamar será a las 11.08 y a las 23.29 horas. La bajamar será a las 5.03 y a las 17.16 horas.